¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Tu panita pincelada es una vez más contigo Hoy tenemos un sorteo activo, deja en los comentarios tu idea, tu plataforma y ya vas a estar concursando También lo vamos a tener en el canal oficial de Whatsapp, en el Instagram Vamos a tener bastantes sorteos por allí para que puedas participar El arma es una Shione, anclaje mediano de estas nuevas que son congeladoras de 600 metros Hoy voy a probar esto a ver que tan competitivo sigue siendo Por cierto, este sorteo se acaba el día 26, la próxima semana ¿Qué tan buena sigue siendo después de nerfeo? Colocándolo lo más chetado posible, para que haga mucho daño Fíjate, 12 segundos el tiempo de recarga quedó y sigues teniendo 800 metros Tengo full daño hacia titanes Quiero ver porque se viene una nueva meta de full camper que va a ser el titán nuevo Y quiero ver que tan interesante puede ser esto ¿Cómo quedó después de nerfeo? ¿Será que sigue valiendo la pena tener un arma de titán de 12 segundos de tiempo de recarga? La tengo así full full chetado para probar que tal es el desempeño en ligas altas Ojo, solamente probar y el Carnival Reactor está enfocado a hacerle daño a los titanes 40% No me interesa hacerle daño a un solo robot, así que no lo voy a usar para los robots Tengo este hangar, por cierto, por si te lo quieres ver y me preguntas Esto es lo que estoy usando, ¿sí? No se te olvide utilizar mi código de creador de contenido PINCELASYT en la tienda oficial del juego para que me dejes apoyo Y ojito, si ganaste ya en un sorteo este mes, no puedes ganar dos veces, recuerda eso Bueno gente, hoy voy a dar penita, lo admito, voy a ponerme a campear A ver cómo están esas armas que meses atrás dieron dolor de cabeza Las de titán de 800 metros nerfeadas, ¿sí? Las Furgur, la Tonans y todas estas armas de pesadilla en el pasado que todo el mundo odiaba Vamos a ver cómo están funcionando hoy en día Uf, veo demasiados campos por aquí, yo me voy a esconder Si se viene alguien, pues trato de explotar aquí Si no se viene nadie, pues me quedo escondido aquí, ¿no? Es por balizas, pero no voy a poder hacer nada yo solo si me voy allá al fondo Me van a matar Y déjame decir, puedo eliminar a este man que lanzó los hijos y está haciendo bastante daño, ¿sí? Bueno, se fue pa'l carajo, yo me escondo atrás Eso es así de simple, bros Hay que esconderse y ya Uf, ¿esto qué es? Uy, la edición ultimate del aniversario, no mames Pa' tu casa Ok, ojo, advierto, quizás sea una mala idea Llevo, nunca usé esas armas y llevo muchísimo sin hacer video de eso Así que ni idea cómo funciona Hoy en día, loco, casi que me africcio yo mismo ahí Tengo tos Ok, mira, ya me voy, ya me la vi, ya está aquí A ver, vamos a darle a estos manes A ver si podemos eliminarlo Uf, me paralizaron ¿Cuándo no paralizan? Bueno, eso sí, tiene para paralizar al menos, ¿no? Uf, me falta un poquitico para Para tener el El titán ya y ponerme a campear como un niño Sin nada que hacer con la vida Uf, estoy escuchando a Linkin Park Una de mis bandas favoritas de todos los tiempos Déjame en los comentarios qué música te gusta, ¿no? O qué banda, o qué cantante O qué artista, no sé Tienen demasiados nombres hoy en día esos manes Eh, loco Raychip bien, bien puesto Muy bien ese Imoji Vámonos a balizas Porque las balizas sí me ayudan a A llenar Fácil, fácil El titán Y ya tengo una nave Así que está chido Vámonos No, no tiene casi nada la nave, ¿no? Qué horrible Ok, ya sacaba un titán No mames Este titán aguanta muchísimo el daño Por los escudos Ok, déjame ver si puedo paralizar este A ver Listo, lo paralizamos Que se quede sin habilidad Ok Se le quejó de daño Ah Listo, papi Hay un chenlo aquí ¿O qué fue esa shit que brilló para allí para acá? Ok, el Imoji Hay que tratar de eliminarlo también Ahí lo paralicé Uy, loco Imposible que haya quedado vivo Pero está paralizado, ¿no? Ya, ya Tengo el titán todavía Voy por la baliza Déjame decir Puedo Uff Sacaba un kit Y lo Bueno, era un kit Lo destrozaron, bro No aguanto nada ese kit Pobre kit, bro Hay que ver siempre Qué titán ahí en el campo de batalla Antes de De pelear, ¿no? Porque si no Te parten, bro Oye, ya estoy listo Tengo el titán Pero no lo voy a sacar ahí A menos que tenga Complejo de masoquista ¿No? Ya me mataron esto Déjame ver qué puedo hacer Hay dos titanes ya Y son de corta Y dudo mucho que los pueda matar ¿No? Uff Loco Está difícil ¿Ves qué piensan? Si alguien saca un luchador Me lanzo Pero si no Lo veo difícil Me pueden hacer Eh... ¡Quedamos dos! ¡Fuck, loco! ¿Qué significa esto? Voy a sacar el titán Porque ya no se puede hacer más nada No puedo hacer más nada Déjame decir ¿Puedo volar? ¡Aaah! ¡Vamos! Ahí le bajé Ahí le tuve que bajar Toda la vida, bro Pero ya como que No pegan estas vainas En el pasado Sí pegaban ¡Aaah! No Ese tipo está aguantando Demasiado, bro Ahí me echó Para atrás Para evitar la muerte Ahí me echó una nave Pero dudo mucho Que pueda hacer algo, bro Son 12 segundos De recarga ¡Aah! ¡Qué asco, loco! Demasiado tiempo Picsony No debiste haber hecho eso ¡Ay, papi! Anota mi nombre Soy el señor De tus pesadillas Bueno Pensé que no iba a funcionar Pero fíjate que al final Le metimos un buen pepinazo Ese man Y lo mandamos A eliminar la cuenta Mínimo eliminar la cuenta Déjame decir Le puedo meter ahí Que está como apendejado ¡Aah! Aguantó porque puso La habilidad, ¿no? Y el de allá Me está viendo, bro ¡Bro! ¡Somos camaradas! ¡No mames! Es igual De manco que yo Con ese titán ¡No mames! No sé Qué armas tiene ¿No? Pero si me puedo ir para allá Bueno, perfecto Me hizo volar Me van a matar, creo A ver ¡Ah, loco! Estoy haciendo milagros Con esta shit, loco Te estoy sincero Si se asoma aquí Le meto Pero si no Pierdo A ver, cayendo ¡Ah! Listo Una nave Este van a ir persiguiendo Este es el de Rook, ¿verdad? El que no conoce Que le maté al titán Y ya, bro O sea Súperalo, bro Súperalo Yo sé que tú Te necesitas algo Pero Ok, ahí puso Esta Esta vaina ¡Ah! ¡Uf! ¡Loco! ¿Cómo revivió? Que me enseñe ¡Ja, ja! Que me enseñe Porque en Aguara Literal Le metí el pepinazo De su vida Y revivió Igualito Vamos a ver si puedo Dar a una nave O revivir No sé Lo que pueda hacer Tengo la habilidad Esta Pero ya Ya atrás Está jodida Déjame darle a este Para ver si puedo Hacer una kill Vamos, vamos Bro Déjame perseguir Por favor ¡Oh, loco! Vamos Que me vas a matar Bro Ahí pusiste una Pusiste la otra Y te mando Para tu casa ¡Tómalo, papi! No jodas Campe y todo Y asco Pero Sé jugar, bro Sé jugar Esa es la diferencia Entre yo y mucha gente A ver este hijo de su madre ¿Qué tendrá, bro? ¿Esto qué es? Es un Arthur, ¿no? Me puede matar De un golpe Porque tiene sonicas Así que sí, ¿no? Ok Aquí la única Esperanza que tengo Es hacer esto Arriesgarme Ponerme encima Del escudo Y tratar de matarlo ¡Oh! Estuvo buena Ojo Estuvo buena Quede vivo Pero ya vamos a perder Porque Eso es lo malo Creo yo Lo malo Cuando te pones a campear Con esta vaina No vas por balizas Y das asco Literal Doy asco ahorita Pero bueno ¡Oh! ¡Loco! Ese Arthur Aguantó más que Rook Estuvo bien O sea Lo probé Ojo No gané Digamos Al minuto 7 Creo Quedamos 3 personas No mames Loco Estas son las partidas Que están saliendo La gente se va No sé por qué se fueron Porque no vi nadie Pay to win ¿Sí? Quiero ver el nivel De los titanes solamente Y Este estaba maxiado Pero el piloto no Estaba en proceso Bueno Lo tenía bien nivelado El piloto también ¿No? Y El Seba Tenía un bicho De estos Uff Loco Este aguantó muchísimo Y el Tony Del otro Que le estaba Ando 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 Y Uff Loco Este no sé Cómo aguantó Todo ese sincera Bueno Tenía dos repasas Amplificadas Ese que se accionaba Un justo ahí Cuando le metí El pepinazo ¿No? Bueno Son armas que Creo yo En lo personal No son competitivas Pero obviamente Son interesantes ¿No? ¿Qué ven ustedes aquí Con estas armas? ¿Valen o no valen la pena? Me divertí un poco Campeando ¿No? O sea El miedo de que me mataran Pero No creo que sean buenas Uff Esto es un mapa Que se presta Para esconderme Como una gallina Con este titán ¿Será que podré? No lo sé Porque quizás Sala un titán De estos nuevos Y adiós Así huele Así todo Me manda A la casa Ok Este Este es mi Baliceo Y está Lástima Que no lo puedo tener Así En mi propia cuenta Si esta cuenta Pues estaba Uff Loco Uy Métete Yo sabía Que era Esa shit ¿No? Déjame A ver si puedo aquí No caerme Déjame Uy loco Me caí Me caí Me dio miedo Me dio miedo Porque sentí Que me iba a caer Te voy a ser sincero Ok Este man Va a salir aquí Dame a estallar Uff Imposible Loco Imposible Y ya Es imposible Que quede vivo Y mira Quedo vivo Como si nada Más bien Yo recibí Más daño Que él Vamos a ir A ver si podemos Hacerlo Porque si no Nos vuelve A salir cerca Y adiós ¿No? Ok Aquí este man Salió Uff Lo mandó a volar No Se devuelve No No se puede Volver Uff Loco Que buena Movida Esa Me gustó 8 coches 20 puntos Habilidad Destreza Con esos 8 coches Vamos a tratar De estudiar Este y Moody A tu casa Papi Para tu casa No subestimes A mi Healborner Este es el Healborner Más chetado Que pude Inventar Con esta cuenta Loco Ya hay dos Que se largaron Bueno Creo que Hay un ¿Cómo se llama Esto? Y no tengo Un ultimate ¿Sí? Y no tengo Cómo Salvarme Si me paraliza Me mata Ok Pues no va a salir Para acá Yo me voy O sea ¿Qué hago yo Esperando con ultimate Con un Healborner? No mames Prefiero matar Estos dos Listo Papi Para tu casa Una nave Una nave Para que me salve Las nalguitas Ahora sí Ultimate Vente Vamos Ultimate Ahora sí Somos tú Yo Más nadie Que más nadie Se meta Salió volando No importa ¿Para dónde salió Volando? Allá Vamos 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 Ultimate Te tengo Para tu casa Tú también Tú también Listo Listo Ya con eso Les bajé la Vamos a decir Salió un bicho buggeado O salió normal A ver No salió normal Porque está recibiendo daño ¿Sí? Ok No va a sacar titán todavía Aunque debería ¿No? Pero él va a saber Que titán Tengo Pero alguien Ya sacó titán También Por allá Aquí A este Ok Ahí le tengo que haber partido El escudo solamente Porque Lo malo de esto Es que Es un disparo Y ya Más nada No haces más nada Cada 12 segundos Disparas Ok Ahí le tengo que haber partido El escudo solamente Ok Ya aguantó Quiero ver Otro titán Porque ese look Va a aguantar Al menos que lo pesque Cambiando ahorita Los escudos ¿No? Es la única Uf Loco Ahí está el titán este Déjame volar Y se lo mato Uf Déjame ya Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Ahí le bajé toda la vida Pero Qué asco O sea Tampoco es que Pude hacer mucho Ok Ahí está Ya ese man Ya está muerto Yo se lo dejé servido De nada De nada Pay2Win De nada Yo te lo dejé servido Bro Apenas lo vi Y toma lo tuyo Papi Ok Este man se va a lanzar En algún momento Ok Déjame ver si le puedo ayudar Al compa Pay2Manco Que se lanzó Para ya no sepa Qué carajo Déjame ver si veo Cuando cambia los escudos Creo que aquí va a cambiar Los escudos Ahí No Loco No 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 cambio los escudos Ahora sí Creo que cambió los escudos Que vi que lo partieron Ya muy tarde Es que no veo Yo juego en celular Y no veo un carajo Estoy tratando de adivinar Pero ya lo mataron Déjame otro titán No me interesa Asesinar a más nadie Que a los titanes A ver este No No le hice un carajo Pero es que tengo Cuatro canillas Reactor Justo para titanes Justo para titanes O sea Quiero darle A un titán O sea Que alguien saque Un titán así nuevo Y meterle un pepinazo Así sabroso Uf ¿Quién me paralizó? What the fuck Ok Aquí hay un titán Ejemplo Este es Algo así ¿Ves? Titán slayer Yo lo estaba esperando Ojo No es esto No es habilidad Hay que caer ¡Ay loco! ¡Ay loco! Hay un titán nuevo Yo lo vi Pero es que caí Muy lento O sea Caí tan lento Que no pude hacer más nada O sea Ya la verdad Bueno Está bien Porque es probando Esta vaina Y quiero ponerle Doble anti sigilo Para matar Ese titán Exactamente ¿No? Pero tiene que ser Instant kill Porque el titán Aguanta mucho Parece un tanque Ah me di por las balizas La única forma De sobrevivir A esto es Ese titán Nos puede meter A todo el mundo Si se ha usado Esa shit Nos mata a todos Eso sí No hay dudas Nos mata a todo Ese titán De una vez Pero la única forma De ganar Es ya Por las balizas Si quiero ganar Aunque me da igual Realmente ¡Oh loco! Que pepinazo El señor de los pepinos Ahora es ese Ya el El newton Que venga el olvido Pero va a quedar igual Que el newton Pues seguro Después de los balances Y toda esa paja Déjame ver Uff Aquí estoy Se vino para acá Pero no importa Yo voy por la baliza Yo te ayudo con la baliza Ya hay dos titanes Contra él Ya eso Quedo listo Ok No ya listo Eso lo ganamos ¿Cómo vieron ustedes Esos pepinazos? O sea No hace mucho Porque Vuelas Disparas Y te toca caer De una vez Porque son 12 segundos De espera La recarga Y no vas a hacer nada Pues No se recarga el arma Te toca esperarte Pero Si te gusta cambiar De esa forma Volar Cada 12 segundos 14 Creo que es la habilidad 15 Y la pegas Pero si vuelas Y hay un rook Y no le haces un carajo El eliminado ¿No? Yo quedé en primer lugar Solamente por las balizas No hice mucho daño Realmente Pero estuvo bien O sea Interesante Por así decirlo A ver ¿Qué titán tenían? Uff Lo tenían maxiado Ya bro Full Full Cache Cache Este fue el que le metí Pepinazo al inicio Ah Tenía estas armas Por eso fue que quizás No me mató ¿No? En cambio Este sí tenía armas De lejos Casualmente ¿No? Atonans Estuvo chido ¿Qué titán? ¿Qué titán? ¿Qué titán? ¿Qué titán? ¿Qué titán?